Bienvenido a mi espacio, a mi canal, donde todo es posible. Hoy os voy a presentarme de nuevo, me llamo María Consuelo y sobrenombre Menchu. Hoy os voy a presentar un plato que es muy sencillo de preparar, dificultad cero. Cualquier persona lo puede preparar e incluso el más pequeño de tu casa. Voy a hacer espinacas con bacon. Voy a hacer espinacas con bacon. Voy a presentar a los ingredientes. Aquí tengo espinacas, lo he comprado congelado. Lo puedes comprar natural, lo troceas y lo hierves. Aquí tengo mi famoso aceite virgen extra, que me encanta cocinar con ello. Aquí tengo cebolla, que es cebolla artificial, que no es natural. Aquí tengo, vamos a utilizar sal. Tengo pimienta blanca molida. Tengo ajo en polvo. Tengo paprika, pimiento rojo en polvo. ¿Qué tengo aquí? Tengo el bacon. Lo voy a utilizar con bacon. Tengo aquí dos tipos de cebolla. Me encanta la cebolla, ¿por qué? Porque la cebolla aporta fósforo, hierro en nuestro cuerpo. El consumo de cebolla es muy importante también. En la cebolla también podemos encontrar la vitamina A y la vitamina E. Sin mal no me acuerdo. Yo he troceado zanahorias. Yo tengo caldo de verduras, porque como voy a utilizar verduras, prefiero que el gusto sea un poco equilibrado. Tengo pimiento amarillo, el rojo, los dos dientes de ajo. Tengo también, ¿cómo se le llama? Ah, que me he olvidado. Tengo mozzarella. Tengo mozzarella. Y en ese plato, ¿qué vamos a hacer? En ese plato lo vamos a acompañar con el pan. Lo puedes acompañar también con patatas hervidas. También viene bien. Yo siempre recomiendo que esos platos introducirlo a los niños cuando sean más pequeños. Así, cuando vayan creyendo, porque nuestros hijos, ¿qué hacen? Nuestros hijos comen lo que nosotros utilizamos. Por eso es muy importante nuestro ejemplo, nuestra forma de comer va a enfocarse a nuestros hijos. Voy a poner la sartén en el fuego. Subo el fuego, voy a ponerlo a fuego medio. ¿Y qué es lo que voy a hacer primero? Primero voy a poner aceite en la sartén. Me encanta cocinar la sartén porque la sartén es una, o sea, me aporta más seguridad, me aporta, o sea, lo veo directamente. No es como tener la olla, pero tampoco, yo no voy a minimizar el uso de la olla, porque la olla está bien. Pero a mí me encanta la sartén. A veces suele tener más grandes sartenes que es el wok, el wok es especial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un chorro de aceite aquí, un buen chorro porque es virgen extra, que está muy bien. El fuego. Y vamos a poner la cebolla a pochar. Cuando veis que la pita ya está un poco calentita, introducís la cebolla. Vamos a remover. Removerlo para que vaya soltando su sabor en el aceite. Me encanta la cocina, la cocina me relaja. Si quieres, invítame en tu casa para que te venga a hacer platos. Y ya vendré con mucho gusto. Pero bueno, me gusta cocinar y me encanta. Después de un poco de minutos, introducimos el ajo. A continuación, cogemos el ajo en polvo y la cebolla también en polvo. Es como un polvo troceado y sacado de su líquido, de congo artificial. Voy a introducir el ajo. Lo ponemos a una cantidad normal, no exagerada. Porque el ajo tiene un sabor y un olor muy fuerte. Cuando ya lo tenemos así, ¿qué le vamos a introducir? Me olvidé deciros algo. Se me olvidaron los huevos. Este plato también vamos a ponerlo dos huevos. ¿Vale? Porque a veces hacemos platos inventados por mí misma. Que no tengo que ir a unos sitios buscando. Yo lo invento por eso a veces por ahí veré. Es tan natural que por ahí veré que me olvido de algunas cosas. Vamos a añadir el bacon. Vamos a añadir el bacon, subimos un poco el fuego. Seguimos rehogando. Para que el bacon pueda soltar su sabor. Al ser bacon, al ser que lo hacemos con bacon, también lo podéis hacer con tacos de jamón. ¿Vale? Entonces, no vamos a ponerlo mucha sal. Porque ya sabéis que el bacon suele tener mucha sal. Igual que el jamón suele tener mucha sal. Pero si lo haces con el jamón Dior, o sea, obviamente le vamos a poner sal. Porque el jamón Dior, al ser infinito, no se le tiene mucha sal. ¿Qué vamos a poner ahora? Vamos a añadir zanahorias. Introducimos la zanahoria porque la zanahoria está un poco fuerte. Para que vaya haciéndose. Que vaya haciéndose. Es un plato muy rico, de verdad. Y no me importa si tiene un poco de grasa, porque a veces nuestro cuerpo también necesita un poco de grasa. ¿Qué le voy a poner ahora? Le voy a añadir el páprica S, de cimiento rojo. ¿Y qué le voy a añadir también? Le voy a añadir también eso. Depende de la gente con que le estás cocinando. Tú puedes poner los ingredientes mucho o menos. Depende de cuántos invitados o cuánta gente lo haces en tu casa que lo van a preparar. O va a gustar este plato. Algunos platos aquí no los pongo de pimiento africano. Es el chile que pica ese. No los pongo. ¿Por qué? Porque cuando mis hijos no comen picante, no comen mucho picante. Y yo tampoco no me acostumbré a comer picante mucho. De hecho, algunos platos casi no puedo dar de picante. Pero otros, obviamente, habrá que poner picante. Porque al cocinar del pechado, el pechado tiene su olor. Y la carne de cava también, y el cordero, necesitan acompañarlo con picante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es... Voy a romper los huevos. Lo voy a hacer directamente allí. Y no voy a... Voy a romper los huevos en un... en un cuenco pequeño. No lo voy a hacer directamente porque... Voy a romper los huevos aquí y los voy a batir. Como son los huevos, como yo estoy preparando comida para cinco personas. O sea que... Lo puedo batir con eso y lo puedo batir con eso. Da igual. Pero yo lo voy a batir con eso que va más rápido. Va más rápido batido con eso. Y también tenemos que tener mucho cuidado al cocinar que no voy a dejar las ollas y mi arruina pero no verás. Y ocupamos con otra cosa. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora voy a añadir las... Voy a añadir el huevo. Voy a añadir el huevo. El huevo batido. Un huevo batido. Voy a coger la lengua que la lengua me suele... me ayuda muchísimo. las lenguas... lengua todo a la perfección. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a... Mirad cómo se nos está quedando. Me da una botada. Me está quedando una botada. A veces también... Si no tienes bacon o jamón... No lo puedes hacer con salchichas. Salchichas normales. Cuando esté aquí... ¿Y lo que voy a hacer? Se está... El bacon también tiene que soltar su aceite. Mirad cómo se está quedando. Ahora mismo ¿Qué voy a hacer? Yo voy a introducir la selfinaca. Como las tengo congeladas, la voy a introducir directamente así. Las tengo congeladas. Se van a ir descongelándose poco a poco. Las verduras me encantan. Yo soy muy amante últimamente de la verdura. Me estoy deshaciéndome poco a poco de la carne. Porque ya... Mi marido no come mucha carne. O sea que... Mi marido no come la carne para complacernos. Pero bueno. Yo voy a... Ir deshaciéndome de la carne. Que la carne muchísimas veces no... Yo lo voy a poner así. Lo pongo así. Esas son las selfinacas. Lo puedes encontrar en cualquier supermercado. O si no lo encuentras, te vas a una... frutería. Que también hay espinacas naturales que no están congeladas. Lo puedes encontrar ahí. Me vais a... Voy a... Ir moviendo hasta que esto se vaya haciendo. Pero como veis está congelado. Está congelado. Y cuando termine de letir eso, entonces os voy a enseñar cómo vamos a poner... Cómo vamos a poner la mozzarella. Ahora vamos a dejar que eso se derite. Bajamos el fuego porque no es bueno cocinar con el fuego alto. El sabor de la... De los alimentos está bien. Dejarlos sueltos. Poniendo el fuego bajo. Mirad cómo nos ha quedado. Se ha... Desconcelado directamente. Mirad qué textura se está quedando. Qué maravilla. Le he puesto verduras para que... Para que nos pueda dar ese color bonito que está yendo. Ve cómo está colorado. Colorido. Ahora, ¿qué voy a poner? Voy a poner el caldo de verduras. Yo os recomendaría que no pusierais mucha sal en los alimentos porque la sal ¿qué es lo que nos hace en el cuerpo? La sal ¿qué es lo que nos hace? La sal nos retiene líquidos y permite la aparición de celulitis en el cuerpo. ¿Vale? Entonces, tenemos que ir disminuyendo poco a poco la sal. No tomar la sal de una forma excesiva. Por ejemplo, en ese como hay bacon ¿qué voy a hacer? Lo voy a poner muy poco. Mirad lo pongo así y ya. O sea, no lo voy a poner mucho. ¿Por qué? Porque en este plato ya tenemos bacon que tiene sal y ya tenemos también el caldo de pastillas de verduras. Voy a ir removiéndolo. Lo voy a ir removiendo y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Voy a añadir la mozzarella natural. La voy a añadir. Lo puedes ir cortándolo con tus manos y ¿qué voy a hacer también ahora? Muy importante, bajamos el fuego. Lo voy a dejar abajo como mínimo tres. la mozarella la voy como la mozarella la compré la semana pasada y la congelé. Entonces necesitaba descongelarse. Lo estáis viendo como está un poco dura. ¿Qué hago? Yo lo voy introduciendo poco a poco. Ese plato preparado es muy sencillo, o sea, no tiene mucho tiempo de cocción. No conlleva mucho. Es un plato que sobre todo te puede servir para la cena porque al ser ligero perdón, tengo que lavar la mano de vez en cuando. Al ser ligero se evapora rápidamente en el vientre. Hemos puesto la mozarella y dejo el fuego muy lento para que el sabor de los alimentos, el sabor de los ingredientes más la 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 consistencia de la mozarella vayan pregando a ver cómo sal la sal está pero muy bien el uso de la sal no está bien para las venas no está bien para la piel la sal pero también la sal también tiene sus beneficios que tampoco vamos a hablar solamente del lado negativo de la sal. Lo voy a dejar ahora mismo unos 20 minutos a fuego lento y después os lo presentaré de cómo se ha quedado el plato. O sea que es un plato muy sencillo muy normal que cualquier persona lo puede hacer incluso el más pequeño de la casa de la casa la sal es un plato que le digo es un plato muy sencillo de la casa o es un plato que le digo Gracias.